Hola Perú, muchísimas gracias primero que todo por estar aquí. Bienvenidos a este Despertar Perú 2018. Les agradezco de antemano que estén aquí escuchándome, que se hayan dado la oportunidad de escuchar todas estas ponencias que tenemos para ustedes. Yo desde Colombia con mi video tengo la intención de conectarte desde la distancia en amor y espero que algo de lo que yo les diga les quede resonando en su interior. De antemano nuevamente agradezco a Amado y Sainé y le doy infinitas gracias porque por su intención y amor ha permitido que esto sea posible en pro del despertar y reconocimiento interno de muchísimas personas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Maggie Díaz, soy fonaudióloga de profesión, especialista en gerencia de la seguridad social. Soy coach de transformación basada en tres principios y este espacio para mí ha sido hermoso. De hecho, en estos momentos es muy emocionante empezar a compartir mi entendimiento y mis conocimientos y de hecho ha sido muy emocionante entrar en este camino de conocer realmente el funcionamiento psicológico, emocional y espiritual de todos los seres humanos y por eso mi gran aporte o mi pequeño aporte es que me gustaría que empezaran a tener o a experimentar una mayor capacidad de recuperación que es lo que llamamos resiliencia y empezar a tomar la gestión de nuestros estados de ánimo fuera de nuestra tarea de listas pendientes. De hecho, vamos a ver más adelante lo que es el intentar controlar y gestionar nuestros estados de ánimo para llevarnos a un estado de resiliencia. Pero no sé si les ha pasado que a veces sienten cierto tipo de emociones que son muy ricas, de felicidad, de paz, de tranquilidad y nos encanta quedarnos en esa sensación de buen humor, ¿no? Y eso es entendible, ¿no? No nos gusta quedarnos en el estado de enojo, de tristeza, de frustración. Eso es entendible porque queremos intentar conservar esa buena sensación o intentar recrearla, ¿no? Mucho de la autoayuda se centra en técnicas de enseñanza que nos ayudan a controlar, manipular nuestros estados de ánimo para que nos sintamos muy bien, ¿no? Entonces, a veces hay ciertas circunstancias que vivimos que no nos gustaría vivir, tenemos ciertas situaciones que creemos que nos vamos a quedar ahí estancados y de ahí también sentimos emociones de tristeza, de angustia, de frustración que creemos que no nos gustaría sentir y no nos gusta y nos dicen muchas personas no debes sentirte así, tienes que salir de ese estado, ¿no? Y esa parte donde nos dicen, oye, tienes que controlar tus estados de ánimo para que te sientas muy bien crean una ilusión de vulnerabilidad al enseñarnos que algo está mal en nosotros cuando estamos de mal humor y debemos intentar cambiar. Entonces, no sé si te ha pasado que sientes enojo, tristeza, angustia y te juzgas por sentirlo y otras veces te dicen, oye, tienes que controlar tus emociones, tienes que tratar de salir de ese estado. El desafío es que nosotros no somos capaces de controlar nuestros estados de ánimo. Es imposible nunca no tener un mal estado de humor porque esa es la fluctuación del estado de ánimo, ¿no? Es parte normal de la experiencia humana. Entonces, por lo tanto, en lugar de tratar de hacer hasta lo imposible por controlar nuestros estados de ánimo, es muchísimo más fácil comprender cómo se crea nuestra experiencia y qué es lo que está sucediendo cuando estamos de mal humor. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver que estamos bien sin importar cómo nos sintamos y reconocer que no hay absolutamente ninguna necesidad de tratar de controlar nuestra experiencia. O sea, podemos funcionar bastante bien independientemente de nuestros estados de ánimo, independientemente de cualquier estado de ánimo que tengas, ¿no? Entonces, te quiero llevar a que notes algo. Lo que experimentamos es el resultado de nuestros pensamientos que creemos en el momento. Podemos muchas veces no ser conscientes de nuestros pensamientos, pero lo que creemos es lo que sentimos. Entonces, muchas veces tú puedes estar en un estado de felicidad y en algún momento te acordaste de una situación que te hizo tu esposo, que te ocurrió con tu hijo, con tu compañero de trabajo, con tu jefe, y no te gustó. Y ese estado de felicidad en el que te encontrabas empezó a pasar a frustración, a inseguridad, a enojo. Entonces, ese es el reflejo más grande y que nosotros no experimentamos la vida a través de las circunstancias, sino que experimentamos a través de nuestros pensamientos, ¿no? Lo que creemos es lo que sentimos. Si creo que soy un perdedor, me voy a sentir indigno y no me voy a sentir lo suficientemente bueno. Y si creo que soy increíble, me sentiré inspirado. Y no porque lo piense, eso quiere decir que yo sea. O sea, pensé que soy un perdedor. No, no me merezco esto, no me merezco lo otro. Definitivamente eso es lo que soy. No, es simplemente porque tú estás creando tu realidad a través de pensamiento. Si crees que eres increíble, te vas a sentir inspirado. Entonces, por supuesto que nos vamos a preferir sentirnos animados e inspirados en lugar de sentirnos indignos y no sentirnos lo suficientemente buenos. Ahí es donde esa parte de autoayuda empieza como al rescate, ¿no? Esa parte que hemos entendido de autoayuda empieza como al rescate. Oye, no te tienes que sentir así. Entonces, nos empiezan a proporcionar una gran variedad de técnicas diseñadas para minimizar pensamientos y para disminuir sentimientos, entre comillas, negativos. Desafortunadamente, usar técnicas puede ser de mucho trabajo. Y cuando estamos de mal humor, estamos en un estado de angustia, desespero, a menudo no tenemos la voluntad o la energía para usar esa técnica, ¿no? Y esto de alguna manera se agrega como a la lista de autojuicios que tenemos presentes cuando estamos de mal humor. ¡Ay, yo tenía que haber controlado esto! ¡Malo! ¡Ay, yo por qué reaccioné de esta manera! Y se empieza a generar a nuestra lista de autojuicios cuando nosotros no estamos en un estado de calma, ¿no? Pero mira, tan pronto como nuestro pensamiento cambia, también lo hace nuestra experiencia. Entonces, puedo estar de mal humor, atrapado en pensamientos, entre comillas, negativos sobre, por ejemplo, es que tengo muchas cosas que hacer y no tengo suficiente tiempo. ¿Yo qué voy a hacer? Y te empiezas a sentir abrumado y te empiezas a azotar hasta el furor y empiezas a sentirte descorazonado. Y en otras ocasiones, puedes tal vez tener aún muchísimas cosas que hacer y tal vez tener menos tiempo, pero te vas a sentir tranquilo y seguro de que todo va a salir bien. Entonces, puedes darte cuenta que nuestra experiencia en cada situación está determinada por nuestros pensamientos, no por lo que está sucediendo afuera, no por mí. O sea, no por lo que está sucediendo en el exterior o afuera de nosotros. Nuestra experiencia siempre es creada por nuestros pensamientos. Entonces, nuestra conciencia de vida le da vida a nuestros pensamientos. Entonces, a veces creemos, es que la conciencia es ese pepegrillo que nos dice, esto está bien, no, no, no hagas esto que está mal. La conciencia no es eso, la conciencia simplemente es quien le da, es lo que le da vida a nuestros pensamientos y experimentamos lo que percibimos fisiológicamente a través de nuestras emociones. Fisiológicamente, o sea, puedo estar enojada, me sudan las manos, puedo estar muy alegre y el corazón me empieza a palpitar. Entonces, todo lo que yo piense se va a ver reflejado a través de conciencia en mis emociones, en mis sentimientos y a nivel fisiológico, a nivel psicológico y fisiológico, ¿no? Las emociones cobran vida, o sea, las emociones son las que están cobrando la vida a esos pensamientos, ¿no? Ahora, hemos pensado que hay que cambiar nuestros pensamientos negativos por positivos. Si yo experimento mi pensamiento, si lo que me hace sentir triste o enojado son mis pensamientos, entonces tengo que hacer todo lo posible por cambiar mis pensamientos negativos y volverlos a positivos, ¿no? Pero mira, si tratamos de cambiar nuestro pensamiento cuando estamos en un estado de ánimo bajo, le damos como a ese estado que tenemos, a ese estado de ánimo bajo, una mayor energía al darle tanta importancia. Entonces, eso de tratar de cambiar pensamiento negativo por positivo no me va a funcionar porque mientras yo esté apegada a ese pensamiento negativo, entre comillas negativo, pero mientras yo esté apegada a ese pensamiento, lo que va a hacer es que le voy a dar más importancia y al darle más importancia, le voy a dar más peso, entonces va a parecer mucho más real para mí. Entonces, una alternativa es reconocer que todos nuestros estados de ánimo son normales. No nos juzguemos si tenemos enojos, si tenemos tristeza, si estamos felices, son normales. Un estado de ánimo bajo es una experiencia transitoria en la cual la calidad de nuestro pensamiento cambia temporalmente y si yo le voy dando más validez, pues va a cambiar temporalmente para peor. Es como, yo siempre digo, como esas nubes que van pasando en el cielo. A veces tú ves un solecito, perdón, una nubecita convertida en oso, luego empiezas a ver que la nube se va pasando y se va diluyendo. Entonces, es exactamente igual, nuestros pensamientos pasan como nubes en el cielo, se van desapareciendo en la medida en que yo no le dé tanta importancia, ¿no? Entonces, en la medida en que yo le vaya dando importancia, van cambiando para peor. Cuando estamos de mal humor, vemos, es como cuando vemos a través de una gafita, de un lente de pensamientos negativos y el mundo se va a ver más oscuro, se va a ver menos atractivo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando importancia. Entonces, nuestros amigos y especialmente nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros socios, nuestras parejas, nos van a parecer más molestos porque estamos en ese estado de mal humor. Mientras yo le vaya dando más importancia, me van a parecer insoportables y en ese momento podemos percibir mucho más sus defectos y sus debilidades más profundos, ¿no? Así como obviamente los nuestros. O sea, los defectos se pueden como que sentir mucho más permanentes e intolerables. Entonces, ay, no me soporto a esta persona, es que no me la aguanto, yo quiero que esta situación cambie ya. Cuando estamos de mal humor, nuestra tendencia es preocuparnos por todos esos pensamientos negativos que estamos teniendo y tratamos de descubrir cómo solucionar todos esos problemas que circulan en nuestra mente, ¿no? Entonces, nos preocupamos por todos esos pensamientos y aparte de todo, yo preocupándome por esos pensamientos voy a tratar de solucionar cuando estoy en esos pensamientos. Y la ironía de todo esto es que no hay nada que arreglar, ¿no? Es normal que los seres humanos sintamos ciertas emociones y sentimientos. No hay nada malo en nuestros estados de ánimo, independientemente de que yo esté pasando por una circunstancia. Muchas veces no es por la circunstancia, es por lo que yo espero de esa circunstancia. Entonces, no hay nada malo en nuestros estados de ánimo, son un estado temporal y natural que eventualmente va a pasar, ¿no? Entonces, la inteligencia innata de nuestra mente y nuestro sistema corporal es avanzar en una dirección más alta del nivel de bienestar posible para nosotros. Eso es lo que naturalmente para eso estamos diseñados. Así es que funcionamos. No es para quedarnos en un estado de depresión, de tristeza, de angustia, de inseguridad, de estrés permanentemente. Funcionamos para tener cierto tipo de emociones. Esto es cierto tanto para el cuerpo físico como para nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, no siempre nos vamos a quedar con algo. Porque el pensamiento... Tú puedes hoy estar escuchándome, pero puedes estar pensando, ay, ¿verdad que tengo que hacer esto? ¿Verdad que tengo que llamar a fulana y tal? ¿Verdad que es que se me olvidó que tengo que ir a entregar este documento? Constantemente estás pensando. ¿No? Entonces, cuando vemos esto y lo recordamos, que mi pensamiento es transitorio y que no es un estado que va a permanecer constantemente, es mucho más fácil para nosotros estabilizarnos. Y eso hace parte de la resiliencia, ¿no? Comprender de dónde vienen nuestros sentimientos. Y eso nos ayuda a relajarnos para que nuestra inteligencia natural pueda hacer su trabajo. Y no dejamos de hacer nuestro trabajo cuando interferimos en nuestro pensamiento. Y es exactamente igual con nuestro cuerpo físico. O sea, es que estamos diseñados para que naturalmente estemos sanados. O sea, es como cuando yo me quemo, hace poquito me quemé, hace poquito me quemé, no sé si ven, hace poco me quemé, cocinando. No es que sea muy experta cocinando. Y si yo me pongo a tocarme mi herida y a tocarme la herida, no sé si la ven, no sé. Pero si yo me empiezo a tocar mi herida y a decir, ay, necesito sanarme y a tocármela y a tocármela y a rascármela y a... Nunca me vaya a sanar porque estoy dándole importancia a esto. Mientras que si yo, ok, me quemé, me eché la cremita que me tenía que echar y aplicar y listo. Que sane cuando tenga que sanar, en el momento que tenga que sanar. Ok, pasó y seguí mi vida normal. Pero muchas veces no hacemos eso con nuestros estados de ánimo, con nuestros pensamientos. Le validamos porque me siento así, porque no salgo de esta situación. Esta situación debería ser diferente. Pero es que nuestra naturaleza está hecha para sanarnos naturalmente. Si yo me toco la herida, no me voy a sanar. Si yo sigo dando validades a todo esto, me voy a quedar en ese estado de mal humor. Y no dejamos de hacer el trabajo porque estamos interfiriendo con nuestro pensamiento. Entonces, cuando reconocemos que estamos de mal humor, podemos darnos cuenta que nuestro pensamiento está temporalmente distorsionado. Entonces, es importante saber que no va a ser útil tratar de resolver las cosas cuando no estamos en claridad. No es útil tratar de arreglar algo porque no tenemos las suficientes claridades. Por eso hay mucha sabiduría cuando te dicen, ok, cuando estés calmada, hablamos. Porque cuando estamos en ese estado, no vamos a arreglar nada, lo vamos a agrandar. Cuando yo estoy pasando por una circunstancia difícil y yo le doy más vueltas a esa circunstancia, voy a sentir que me voy a hundir más. Voy a sentir que me voy a hundir más. Es como cuando tú acabas, estás en un hueco y empiezas a acabar el hueco. No vas a salir del hueco. Tú te estás hundiendo cada vez más en ese hueco porque estás abriendo una... Estás siendo más profundo en ese hueco. Entonces, es como tratar de resolver problemas cuando exactamente igual, cuando estamos de mal humor. Y es un ejemplo que me encanta. Es como cuando queremos limpiar nuestra casa. Y la queremos limpiar, pero nos tapamos los ojos y la limpiamos con los ojos vendados. Podrías intentarlo, pero los resultados no van a ser igualmente buenos. Y podrías hacerle mucho daño a tu casa, podrías tumbar cosas, dañar cosas y podrías hacerte daño en el intento y en el proceso. Te podías golpear, te podías hacer mucho daño. Entonces, recuerda, los estados de ánimo bajo siempre, siempre, siempre son temporales. O sea, ellos van a pasar. No te van a durar toda la vida. Y eso hace parte de la naturaleza resiliente que eres. Esa capacidad de anteponerte a las cosas. Y no solo anteponerte como que, ok, ya salta esta piedrita. Es saber que independientemente del estado de ánimo que estés viviendo, independientemente de tus circunstancias, siempre vas a salir a flote y de una manera muy saludable. O sea, no vas a quedar con un rezago de eso. Ahora, aunque un estado de ánimo bajo no es nuestro estado natural, no quiere decir que te vaya a perjudicar. Y a eso era lo que me refería con resiliencia. Yo duré, por ejemplo, una persona que diga, yo duré durante muchísimos años con un estado de tristeza o depresión. Eso no quiere decir que tú seas eso. Eso no te perjudica. O sea, tú, tu estado natural no es eso. Eso simplemente fue una nube temporal de pensamiento negativo que eventualmente se disipó. Que duró cinco años. Ok, cinco años donde le diste muchísima validez. El único daño que ocurre, o sea, no hay daño en eso. Pero el único daño, o si podríamos hablar de daño, que vendría es, o que viene, es cuando elegimos actuar en nuestro estado de ánimo bajo, pensando como si fuera real. Como el ejemplo que te acabé de dar. O sea, querer organizar la casa con nuestros ojos cerrados. Querer arreglar una situación cuando estoy así en euforia y en histeria y en desconsuelo y en frustración. Y ahí solamente voy a, no voy a hacer nada bien, ¿no? Y si el estado de ánimo persiste, lo único que lo mantiene en su lugar es que creemos que nuestro pensamiento distorsionado es la verdad. Y lo alimentamos centrándonos en él. Cuando yo sé que estoy de mal humor y recuerdo que no puedo confiar en mi forma de pensar, lo mejor que puedo hacer es no tomarme mi pensamiento en serio. Es como cuando alguien me cuenta una historia que es muy hiperbole, ¿no? Entonces, tú puedes escuchar, incluso puedes quedarte así súper entretenido escuchando, pero no te lo tomas tan en serio. O sea, no lo tomas como, simplemente lo tomas como un granito de sal. Entonces, es igual con el pensamiento. Aunque no te tomas personal tu pensamiento, no te lo tomas tan en serio, sigues con tu vida y haces las cosas que tienes que hacer y sigues haciendo las cosas que te sientes capaz de hacer, ¿no? Entonces, date cuenta que no necesitas mejorarte. La inteligencia innata dentro de ti, dentro de mí, está diseñada para apoyarte de forma natural, al moverte a mayores niveles de bienestar, cuando te relajas y permites que eso se desarrolle. Confía en el proceso y permítete estar en esta experiencia que estás viviendo en el momento, sabiendo que es temporal, ¿no? Porque mira, estamos, como te digo, diseñados para tener diferentes tipos de pensamiento y entre esos estamos diseñados para tener pensamientos frescos y para tener pensamientos nuevos y para tener pensamientos hermosos que iluminan el camino. Entonces, así como muchas veces tenemos cierto tipo de pensamientos que validamos y que a veces no tenemos el control de tenerlos, pero que una vez los tenemos, los validamos y los damos por cierto y los volvemos como tan automáticos y como tan parte de nosotros, también tenemos esa capacidad de tener pensamientos frescos, pensamientos nuevos, pensamientos que iluminan y que dicen, ok, este es el camino que puedo coger, ¿no? Ah, no encontraba la solución a esta situación, a esta circunstancia retante, pero ok, ya la encontré. Entonces, tratarte de capturar la sensación también de un estado de ánimo bueno o de aferrarte a ese momento de, ay, este es el momento perfecto y me siento súper bien y ya encontré, me encanta sentir esa sensación. También lo que hace es interponerse en el camino del funcionamiento natural de nuestra inteligencia innata. ¿Por qué? Y lo que hace es es ignorar que fundamentalmente no somos nuestros estados de ánimo, no eres esos estados de ánimo bajo, pero tampoco estás diseñado para, o sea, tampoco es aferrarnos a todos esos estados que nos gustan, o sea, porque a la final no somos el contenido de nuestro pensamiento, somos la energía detrás de todo lo que tú ves, de todo lo que tiene forma. ¿Sí? Somos la conciencia que nos anima sin importar cuál sea nuestro estado de ánimo, que nos dice nuestros pensamientos o que nos está, o cómo nos sentimos, ¿no? Entonces somos la esencia del amor. La energía se informa que hay detrás de toda la vida. A diferencia de lo que hemos aprendido, no se necesita ninguna técnica para lidiar con los pensamientos negativos. O sea, no necesitamos una técnica que nos diga, tienes que tratar de controlar esto o aquello, estamos diseñados para que nuestros pensamientos se resuelvan naturalmente y como resultado experimentaremos la paz de nuestra verdadera naturaleza. No necesitamos una técnica para manejar nuestros estados de ánimo, al igual que no necesitamos una técnica para hacer que yo me sane, o para hacer que mi corazón lata. Y te comparto esto porque cuando entiendes cómo funciona algo, todo se vuelve mucho más claro. O sea, a ti te entregaron un celular, ¿no? A ti te entregaron un celular. Y no es lo mismo no saber cómo funciona a saber cómo funciona. Ah, esto funciona así. Todo se vuelve mucho más claro. Entonces, entender cómo funcionas como ser humano te lleva a tener una vida de mayor claridad. Y lo que me lleva a mí a compartir este entendimiento es el impacto personal que yo he visto en mi vida y que he visto en otras personas. Y con esto no quiere decir que no sienta enojo, que no me sienta triste, que no sienta angustia, que mi vida es perfecta, o que no tenga momentos de ansiedad. Pero lo que sí sé es que son malos momentos en los que yo me siento más equilibrada. Y que no tengo que trabajar para llegar a estar equilibrada. Y lo que he llegado a entender es que estamos naturalmente equilibrados cuando dejamos de estar a nuestra manera. O sea, creer en nuestros pensamientos estresantes y limitantes es lo que nos impide estar centrados. Incluso cuando dejamos que nuestra mente se pasee por esos torbillinos de pensamiento, nuestro sistema inteligente nos trae de vuelta al equilibrio. Y eso es resiliencia. Puedo estar en un estado de una tormenta de pensamientos, de un estado que me generan una tormenta de sentimientos que yo digo, ay no, esto es insoportable, por llamarlo así. Pero mi naturaleza me lleva nuevamente a equilibrarme. Entonces de esta manera le vamos perdiendo el miedo a la vida, el miedo a las emociones, el miedo a las circunstancias. A pesar de que estamos en esos momentos en los que tal vez nos sentimos que estamos pasando por una circunstancia difícil, que estamos pasando por un choque, tal vez seas tú la persona que en estos momentos está pasando por una circunstancia difícil, una enfermedad, un despido laboral, una relación tortuosa tal vez. Pero tenemos la certeza que vamos a estar bien. Especialmente en esos momentos difíciles, sentimos la capacidad de recobrar esperanza, creatividad, claridad, seguridad, seguridad en la vida. Que son todos esos recursos internos que todos tenemos y que no tenemos que hacer una lista de tareas pendientes para controlar nuestras emociones. ¿No? Entonces es bonito ver que cualquier ser humano, como tú, como yo, como cualquier bello ser que nos esté escuchando, independientemente de las circunstancias que esté viviendo o independientemente de las circunstancias que haya tenido en un pasado, puede tener un cambio, una idea nueva, una revelación que abre las puertas al gozo, que abre las puertas a la tranquilidad. ¿Pero qué pasa? La mayoría de las personas no vemos esto y nos quedamos atrapados en nuestras circunstancias. Y lo que pasa es que la mayoría de las personas vivimos en el malentendido y en el paradigma social, en el paradigma familiar, en el paradigma, sí, de la sociedad. Que experimentamos la vida de afuera hacia adentro. Que estamos separados de lo divino. Y que además las cosas que nos ocurren o las cosas que ocurren, las circunstancias que pasan, tienen un efecto directo en nosotros. al creer que eso, todas esas circunstancias nos afectan. Y cuando empezamos a creer eso, eso se va a ver reflejado en nuestras acciones. Porque los seres humanos funcionamos de acuerdo, nuestra realidad es creada, como te decía, a través de nuestros pensamientos. Esos pensamientos se hacen vivos a través de nuestras emociones y de acuerdo a nuestras emociones vamos a actuar. Entonces, cuando nosotros creemos que esas circunstancias son las que nos afectan y que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no tenemos esa capacidad de salir de ahí, empezamos a tomar acciones. Y cuando empezamos a tomar acciones, tomamos cierto tipo de acciones en contra de nosotros mismos, tomamos acciones en contra de las personas, tomamos acciones en contra del mundo. Pero al entender que como seres humanos vivimos una serie de experiencias y reconocer que hay una parte esencial del ser humano que es intocable, independientemente de su pasado, independientemente de su cultura, independientemente de su formación, independientemente del estado de ánimo que tengamos, de nuestras circunstancias, genera un impacto en quien lo reconozca. Porque reconoce que tenemos una entereza espiritual propia y una entereza espiritual en las otras personas. Entonces, cuando empiezas a entender los hechos fundamentales de la experiencia humana, empiezas a notar pequeños cambios, profundos cambios, pero muy, muy, muy valiosos, como paciencia, menos perfeccionismo, menos aceleración en la vida. O sea, ya no te tomas todo como de vida o muerte. Y esto se ve reflejado en tu trabajo, se ve reflejado en tus relaciones, se ve reflejado en tu propósito de vida. Empiezas a vivir en presencia, gratitud, merecimiento. Empiezas a notar que eres infinitas posibilidades. Y empiezas a notar cómo muchas veces estás, hemos vivido nuestra vida en automático. Ahora, nota por un segundo cuántas veces pasaste por una situación que pensaste que era la peor y que nunca ibas a salir de ella. Y nota cómo creíste que te iban a dejar marcado o marcada. Y hoy miras hacia atrás y unes esos puntos y comienzas a ver que cada cosa que ocurrió, cada cosa pasada, cada experiencia que tal vez no nos gustó vivir, pero hoy por hoy solo nos sirven de aprender aprendizaje o de darte cuenta que hay muchas cosas que tenemos que desaprender. O sea, es una alerta para desaprender hábitos, creencias que hemos estado dando por cierto. Entonces, ¿qué tal si unes los dos puntos y empiezas a notar lo que te ha llevado a estabilizar y resolver ciertos retos? ¿qué crees que es eso que te ha llevado a estabilizar? a darte cuenta de esa capacidad que tenemos de trascender, de resiliencia, capacidad de salir adelante, de no estar dañado por lo que nos ocurrió y que no es algo a lo que te tienes que esforzar, no es una técnica que tienes que practicar para ser resiliente, para anteponerte a los retos que se te presentan en la vida. Y es que la resiliencia a menudo se ve como cada vez más difícil, ¿no? Creemos que hay que entrenarnos de dureza mental y de esforzarnos y trabajar muy duro para lograrlo, ¿no? Y otras veces tendemos a pensar que las personas resilientes son esas personas que no se ven afectadas por los desafíos de la vida, que sufren un revés con una sonrisa y se ríen frente a sus obstáculos. Pero eso no es resiliencia, es todo lo contrario. Entre más abierto nuestro corazón, más suave me siento, más libre soy y tengo la certeza que tengo la capacidad de trascender y de que mi núcleo es intocable. O sea, que hay una entereza espiritual, psicológica, independientemente de cómo te sientas o de lo que te haya pasado. Y ver esta verdad nos permite, yo creo que nos permite experimentar esa inspiración, esa esperanza y esa resiliencia. Ver esto es cuando te empiezas a decir que definitivamente tengo esa capacidad de recuperación, ¿no? No, solo hay que vivir cada proceso en este juego de la vida. Y parte de notar tu capacidad resiliente es conectar con tu intuición. Cuando tú conectas con tu intuición de una manera natural, tienes una idea nueva que te va a permitir tomar acciones decisivas en tus desafíos. Es cuando tú dices tengo la solución. Y ojo, tomar acciones decisivas no es solamente hacer algo. O sea, puede que tu intuición y tu sabiduría te indiquen que la acción es quedarte quieto y esperar a que la marea vaya. Ahora, me encantaría que reflexionara sobre esta pregunta. ¿Qué crees que sucede cuando empiezas a darte cuenta que tu bienestar es tu valor predeterminado de fábrica? ¿Qué crees que empieza a suceder cuando empiezas a darte cuenta que tu materia prima es bienestar, no es nada más? Y la certeza es la clave aquí. La certeza que vas a estar a salvo, suceda lo que suceda, no importa lo que pase, siempre vas a estar bien. Y si no tienes certeza, tranquilo. O sea, lo único que está sucediendo es que estás validando tus pensamientos, tus ideas inseguras, de miedo, de inseguridad, lo que sea. Pero solo recuerda que la certeza te permite conectar con tu intuición, tu inspiración y esta manera de inspirar a otras personas. Tener la certeza de cómo creas tu experiencia y vida. Y esto disminuye tu sensación de frustración. Entonces, nos enseñan que el mundo es un lugar difícil, que es un lugar difícil, que es un lugar incierto. Aprendemos que no vamos a poder porque nos dijeron que no íbamos a poder hacer esto o aquello, pero en realidad son solamente ideas. Recuerda, lo que sentimos es el resultado es el resultado de los pensamientos que creemos en el momento. Te vuelvo con la frase que inicié. Si creo que soy un perdedor, me sentirí indigno y no me voy a sentir lo suficientemente bueno. Pero si creo que soy increíble, me voy a sentir inspirado. Y no porque yo lo haya pensado, eso es lo que yo soy, sino porque las emociones le dan vida a lo que piensas. Entonces, ten la certeza de que hay un sentido de conexión con lo universal expresándose a cada momento, cada segundo en el presente que estamos donde debemos estar haciendo lo que tenemos que hacer. ¿No? Y te voy a dejar con una última pregunta. ¿Qué pasaría si un solo pensamiento, una idea nueva, una simple realización o como nosotros llamamos un insight pudiera cambiar tu mundo? ¿No? Espero que algo de lo que yo te haya compartido de verdad resuene en tu ser. No, como siempre digo, no racionalices mis palabras, solamente quédate con ese sentimiento que te trajo, que te trajeron mis palabras. Te mando un abrazo gigante desde Colombia. Un beso amoroso para los demás expositores que están haciendo su gran aporte y para Amado y que sigan disfrutando de esta gira Perú. Le mando un abrazo a todas esas personas hermosas y maravillosas de Perú que sigan disfrutando esta gira. Si quieres explorar conmigo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Aprendizarte Conexión Intuitiva. En mi página de Facebook también se llama Aprendizarte Conexión Intuitiva. En mi página de Instagram Aprendizarte Conexión Intuitiva. Conéctate si quieres conmigo por mi correo en mi correo a maguidiascoach arroba gmail punto com De verdad muy emocionada haber compartido esto. Espero que algo de lo que yo te haya dicho vuelve y te repito haya resonado en tu interior te mando un abrazo gigante a mis hermanos peruanos desde aquí de Colombia tienen una amiga más y un abrazo gigante.